Señora presidenta, señor presidente, ¿cómo tiene usted pensado trasladar a la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica la necesidad de garantizar presupuestariamente la prestación de los servicios públicos esenciales en Castilla y León? Muchas gracias. Para contestar, el presidente de la Junta tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Fuentes, lo tenemos pensado. Aquí firmamos el 13 de abril un acuerdo muy concretito, muy trabajado, todos los grupos parlamentarios, acerca de la fijación de una posición de defensa de la comunidad. Eso lo trasladamos, a su vez, a la posición de la comunidad en la conferencia de presidentes y eso lo estamos poniendo en marcha, tanto en lo que se refiere a los principios, que hablan, por supuesto, de suficiencia y de solidaridad y de nivelación y del cálculo y evaluación del coste efectivo y, por tanto, de la ponderación de otras circunstancias que no son específicamente las capitativas, como también los procedimientos. Nos hemos dotado de una persona experta que está en esa comisión de expertos a nivel nacional y la hemos nombrado de consuno. La hemos dotado de un grupo donde hay una persona muy relevante y muy conocida de estos temas de su propio grupo. De manera que lo tenemos pensado, señoría, lo hemos debatido, lo tenemos firmado y yo creo que es, además, esa una buena dirección. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Fuentes Rodríguez. Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente, ya sé lo que nosotros pensamos y nuestro experto sabe lo que tiene que decir en esa comisión, pero lo que le estaba preguntando es lo que usted pensaba hacer para llevar a esa comisión, evidentemente. Bueno, al menos coincide conmigo en algo que es importante, que es que en el futuro del modelo de financiación autonómica nos jugamos gran parte de la cantidad y de la calidad de los servicios públicos que vamos a recibir los castellanos y loneses en un futuro. Y, por tanto, creo que es un tema crucial y muy importante para nuestra comunidad. Hablamos, señor Herrera, de garantizar las prestaciones de los servicios públicos esenciales en una comunidad como la nuestra, como esta de Castilla y León, con las peculiaridades democráticas de envejecimiento y de dispersión que todos conocemos y que, como otros, también sufren algunos de nuestros representantes del Abadengo que hoy están aquí, por cierto, de Salamanca. Yo los que aprovecho para saludar. ¿Qué tal estáis todos? Mire, señor Herrera, me preocupa mucho que la negociación en España se convierta en ese mercadeo de intereses contrapuestos entre las comunidades autonómicas y en que cada una de ellas quiera tirar de la cuerda y tensar esa cuerda sin pensar en las consecuencias futuras que pueden tener para los intereses de los propios ciudadanos. Mire, me preocupa también que, porque si ese termina siendo el lamentable escenario, creo que nosotros aquí en Castilla y León somos los que más vamos a perder. No tenemos capacidad de tener armas donde defendernos, no vamos a tener cuerdas que poder tensar y, por supuesto, tenemos muchas papeletas para ser los más perjudicados cuando finalmente esa nueva financiación autonómica se rompa del lado de la población. Y me preocupa porque esa no es la manera que mi partido Ciudadanos concibe el modelo de negociación. Y por eso le preguntaba cuál era su postura, cómo piensan enfocar ustedes esa negociación. Si piensan ustedes ser parte del problema, es decir, de los que tiran de su cuerda, de los que tiran intentando ganar o ser parte de la solución que construya un modelo válido para todas las comunidades autónomas y, por supuesto, para todos los ciudadanos. Y yo, señor Herrera, hoy, aquí, lo que vengo precisamente es hablarle de intentar ser esa solución. Yo creo que es posible diseñar un modelo en el que la ganancia de unos no sea a costa de la pérdida de los otros. Yo creo que, además, ese modelo en el que la ganancia de unos no sea a costa también de la financiación de los servicios públicos en Castilla y León. Algo a lo que ya estamos empezando a acostumbrarnos. Nuestro partido Ciudadanos, señor Herrera, ha propuesto la creación de un fondo común para garantizar el acceso en igualdad de cualquier ciudadano en cualquier punto de España a una cartera común de servicios sanitarios, educativos y en dependencia. Y, a partir de ahí, que sean las propias comunidades autónomas, en base a su autonomía financiera y fiscal, las que diseñen las políticas en las que se gastan ese dinero. Si quieren tener embajadas o televisiones públicas deficitarias o fundaciones ineficientes o si, por el contrario, lo que quieren es tener una buena competitividad fiscal o mayores coberturas en esos servicios públicos. Y que esas comunidades autónomas diseñen esas políticas garantizando que nunca se podrá en peligro la suficiencia financiera de los servicios básicos. Pero también pensando en que tienen que rendir cuentas ante los ciudadanos al cabo de cuatro años y serán estos los que evalúen esas políticas y darán en las urnas si están de acuerdo con ellas o no están de acuerdo con ellas. Este es el modelo, señor presidente, que iguala a todos los españoles y que garantiza servicio de calidad para todos los españoles, pero, sobre todo, garantiza servicio de calidad para todos los castellanos y leoneses vivan donde vivan. Este es un modelo válido para una comunidad como la nuestra donde la prestación de determinados servicios se encarece, por lo que he dicho anteriormente, por esos problemas de dispersión y de envejecimiento de la población. Es un modelo, en definitiva, en el que todos pueden ganar sin forzar a perder a nadie, sin forzar a que pierdan los de siempre, sin forzar a los castellanos y leoneses a seguir perdiendo. Mire, señor Herrera, este es un tema que da, me acabo de pasarle del tiempo, para bastante más de cuatro minutos y, por lo tanto, me gustaría que fuésemos capaces de articular espacio de debate aquí en estas Cortes para confrontar nuestros modelos y encontrar soluciones políticas entre todos y, por lo tanto, me gustaría contar con su compromiso. Muchísimas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, lo primero que voy a hacer es darle su teléfono al señor Montoro. Quiero decir, para que le explique usted cuál es esa cuadratura del círculo tan facilita, desde ahí me sorprende mucho. Usted me reprende porque dice que no le aporto cuál es mi modelo. Yo le digo dónde está mi modelo y usted, en lugar de darme el suyo, me da el del señor Rivera. Bueno, me parece fenomenal que traiga usted aquí fórmulas de fielabrás. Le quiero ver a usted debatir con sus propios compañeros en otras comunidades autónomas. Le quiero ver aquí, porque no siempre coinciden, no siempre hay coincidencia. Y, mire, una de las bondades que tiene el acuerdo que ya hemos firmado es que ya lo hemos firmado, señor Fuentes. ¿Quiere revisarlo? Bueno, deme la oportunidad de volver a explicarlo, pero si se lo sabe de memoria el señor Mitadiel. Es decir, lo hemos firmado y lo hemos firmado todos los grupos. La fortaleza que tiene es que no es su posición, ni es mi posición, ni es la posición del señor Tudanca, ni es la posición del señor Fernández. Lo concebimos en clave de interés de la comunidad. Y, por tanto, no veo que me dice que un nuevo debate, si lo tenemos fijado, si sabemos cuáles son los principios, si sabemos dónde debemos caminar, si esa es nuestra hoja de ruta, si la definimos el 13 de abril del pasado año, si incluso dijimos que es precisamente el instrumento que nos va a permitir encontrar alianzas más allá del signo político con aquellas comunidades autónomas que tienen nuestras mismas circunstancias, algunas gobernadas por el Partido Popular, otras gobernadas por el Partido Socialista. Por cierto, de momento, ninguna gobernada por Ciudadanos. De manera que vamos a trabajar, pero no se caiga usted del guindo, no me haga usted una pregunta, no me reitere lo ya visto, no vuelva usted atrás, no vuelva usted atrás en lo que también, para su señoría, debería ser un timbre de honor, un orgullo, firmar acuerdos con los demás grupos parlamentarios, no intentar después darles lecciones. Pero en cualquiera de los casos, si como fórmula tenemos un experto nombrado con el consenso de todos, que está además apoyado por un grupo de trabajo donde hay un representante de cada grupo, pues continuemos trabajando juntos en esa misma dirección. Esa es nuestra fortaleza. Y luego, eso sí, buscar alianzas con comunidades autónomas, cualquiera que sea el signo de su gobierno, para encontrar las fórmulas que nos permitan, en un foro muy exigente, de 15 comunidades autónomas, donde también tendrán que retratarse las dos comunidades forales, los intereses de Castilla y León, no la fórmula mágica del señor Rivera, que de momento no tiene experiencia para gobernar. Y mire, quiero finalizar. Con ustedes hemos firmado hace tan solo unos días un acuerdo que puede permitir sacar adelante las cuentas del año 2017. Y el principal esfuerzo económico, también como consecuencia de sus iniciativas, se centra en la salidad y en la educación. Por cierto, quiero anunciarle a su señoría y, por extensión, al resto de la Cámara, que en las próximas horas conoceremos, por fin, las entregas a cuenta definitiva del modelo con cargo al Presupuesto General del Estado 2017 para nutrir el presupuesto de la comunidad del año 2017. Y si, como los primeros indicios apuntan, se confirma, vamos a recibir incluso una pequeña cantidad en el entorno de los 60-70 millones de euros adicionales a los que tuvimos en cuenta a la hora de estimar el techo de gasto, eso se dirigirá también con carácter absolutamente preferencial a la educación y a la sanidad. Muchas gracias, señoría.